A través del mecanismo de obras por impuestos, la empresa Párez entregó hoy un acueducto para tres veredas, Entame, y un sistema de potabilización para esta misma localidad. Allí hizo presencia el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y dijo que el aporte que hace la política de paz es con legalidad. Entame, estamos acompañando a la firma Párez, que se ha unido a la estrategia de obras por impuestos. De esta manera se vincula a la implementación del plan de desarrollo con enfoque territorial de Arauca. Estamos haciendo la inauguración de un acueducto de la planta de tratamiento de aguas. Con esto, la población va a tener agua potable durante por lo menos los siguientes 10 años. Estamos sumando a los casi 400 mil millones de pesos que en este momento se están ejecutando para los municipios PEDET. Estamos sumando al cumplimiento de las iniciativas que nos formularon las comunidades. Estuvieron presentes no solamente los dos alcaldes, el gobernador encargado, sino también los líderes de las juntas de acción comunal, que a su vez fungieron como líderes de los grupos motores y ellos vieron en lo que estamos haciendo el cumplimiento a sus expectativas. El alcalde del municipio de Tame, Aníbal Mendoza, sostuvo que la planta de agua es una bendición para el municipio, con el apoyo de Párez, el Ministerio de Energía y la Consejería de Estabilización y la Agencia de Renovación del Territorio. Hoy tenemos la dicha y la bendición de poder inaugurar lo que será la nueva planta de potabilización de agua para nuestro municipio en el casco urbano. Gracias a la articulación que se ha dado entre la ART, la empresa Pares y la administración del municipio de Tame, donde le hemos apostado a las iniciativas por obras por impuesto, hemos logrado que se solucione el problema que se venía presentando para la empresa Caribabares, nuestra empresa prestadora de servicios públicos, teniendo en cuenta que los anteriores módulos estaban presentando fugas y esto le generaba pérdidas a la empresa, pero también le desmejoraba la calidad de la prestación del servicio a nuestros habitantes. El viceministro de Energía, Miguel Lotero, señaló que estas obras en beneficio de la comunidad a través de obras por impuesto es el mecanismo que permite a empresas y contribuyentes pagar parte de sus obligaciones. Estas inversiones como las que estamos viendo hoy con el mecanismo de obras por impuesto son fundamentales. Primero, para demostrar que la industria extractiva, los recursos no renovables y la explotación de hidrocarburos y de la minería son fundamentales para el desarrollo del país. Llegan con buenas obras a nuestras regiones y, por supuesto, con beneficios a las comunidades. Fue una obra bien importante que se desarrolló durante la pandemia. Son más de 15 mil millones de pesos que está invirtiendo Parex de sus impuestos en obras que se traducen en beneficios para las comunidades. Y también es fundamental recordar que aquí está conviviendo el agua y los hidrocarburos. No es el agua o los hidrocarburos, es el agua con los hidrocarburos y eso es fundamental. Para el alto funcionario, este mecanismo de obras por impuesto se debe aumentar en esta región del país. Es muy importante seguir fomentando el mecanismo de obras por impuestos. Esto garantiza que los impuestos que pagan las industrias productivas en nuestro país se inviertan de manera correcta y lo puedan disfrutar todos los colombianos y, más aún, colombianos en las regiones, en municipios que son los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia de manera histórica y donde también tenemos extracción de nuestros recursos naturales no renovables que puedan convivir efectivamente con una buena relación con las comunidades, trayendo desarrollo permanente a ellas. Con esta inversión de hoy, de casi 15 mil millones de pesos, Parex supera los 50 mil millones de pesos en aporte a la paz con la legalidad en los municipios PDE. 200 personas y, de nuevo, es la ascensión y el embocamiento de las comunidades lo más importante que tenemos acá. ¿Cómo se hizo? Esto vino de iniciativa de ellos mismos, de iniciativa de las comunidades, a través de sus juntas de acción comunal. Lo trabajamos con la alcaldía, luego con la gobernación y después siguió el proceso que siguen todos los proyectos. Seguimos con la ART, seguimos con el Ministerio de Vivienda, planeación fue aprobado, lo pedimos y lo ejecutamos. Y hoy estamos entregándolo de donde nació el proyecto, o sea, empezó en el pueblo y volvió para ellos porque ese es como el deber ser de las obras PDE. También estamos entregando una obra que si bien puede ser más vistosa, porque está aquí en el casco urbano, es igual de importante que la anterior. Es una obra que es la planta de tratamientos de agua para TAMI. ¡Gracias!